Ay, no, ya, ya bajó, ya bajó Señor, cuídalo Mano, señor Póchale las bolsas No, pero ya ríenme, carajo, ahorita Ya, pero ya bajó, ya bajó Ese dije, se fue la chingada, güey Verga Pensé que se había ido, güey Va, ya va bajando, ya va bajando, canal ¿De dónde está tu familia? Ya, güey Ya se había ido, ya se había ido Ya se había ido, ya Los amarró gachos, güey Ya no me estaban tirando, nadie Uy, allá está uno de los nivos No, las gondolas, los buenos que no están levantados Allá hay uno de los nivos Qué bueno que ya tiró, güey No, la agarra como de arriba Uy, no, se va, se va la chingada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.